Hola que tal mis hermosas como están? Quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botón rojo que aparece aquí debajo O en el circulito que te va a aparecer aquí o al final de este video Si te gusta comparte y déjame un like Para empezar en el día de hoy voy a hacerles estas flores de papel Son unas flores gigantes y bueno son un poco diferentes al video que ya está en el canal A mi primer video que subí a este canal Estas las voy a hacer en un estilo diferente Van a ser unas flores gigantes y las vamos a hacer con pétalos totalmente diferentes Entonces lo que vamos a hacer es empezar a dibujar sobre nuestras cartulinas de colores Los colores que ustedes escojan nuestros pétalos Y luego vamos a recortar Van a ser la cantidad de pétalos que ustedes quieran dependiendo del tamaño de la flor En este caso yo hice 7 pétalos grandes Y ahora lo que voy a hacer es a tomar la referencia de este tamaño para hacer 7 pétalos un poco más pequeños Que son los pétalos que van a ir dentro de este pétalo Como les venía diciendo estas flores van a ser totalmente diferentes a las que ya están en el video Pero de igual forma les voy a dejar en la cajita de información el link al otro video por si les gusta hacerlas de otra forma Vamos a proceder a recortar Recortamos la misma cantidad de los pétalos grandes Son 7 en este caso yo estoy utilizando estos colores que son fucsia y amarillo neón Porque es para una decoración neón que necesito Por aquí les voy a estar dejando también mis redes sociales para que pasen por allá y me sigan Si aún no me siguen Y después de haber hecho esto lo que vamos a hacer es tomar las dos punticas de los pétalos Y las vamos a unir a hacer como un conito Hacerlo así como en forma de cono Vamos a hacer como en forma de cono Y luego tomamos el pétalo más pequeño y lo vamos a introducir dentro del pétalo más grande Vamos a pegar con silicón caliente que queden bien sostenidas Y lo vamos a hacer con todos los pétalos Y sin afán Para que queden bien bonitas Después de haber hecho todo esto lo que vamos a proceder es a unir un pétalo junto con el otro Uno al lado del otro para entonces sí darle forma a nuestra flor Estas flores se usan demasiado en decoración para fiestas, para cumpleaños, para bautizos, baby shower En fin, en cantidades de cosas puedes decorar un espacio en tu casa, el cuarto de tus hijos, de tu hija Incluso tu cuarto de estudio, mejor dicho puedes hacer infinidades de cosas con estas flores Ahora lo que vamos a hacer es recortar un círculo en cartón Un cartón paja estoy utilizando yo en este caso Y lo vamos a colocar en la parte de abajo de la flor para dar un poco más de firmeza a la hora de pegar nuestra flor a la pared Y por último vamos a tomar un poco de foamy escarchado En este caso lo hice con la otra flor porque en el primer clip se me borró Vamos a hacer un círculo de foamy escarchado Y lo vamos a pegar en el centro de nuestra flor para que no se noten las uniones Y listo, si te gustó este video No olvides suscribirte Darle like y compartir Nos vemos en un próximo video Espero que sea de tu utilidad Bye